En el jugador también, ¿no? Creo que había un tema y han... ¿Cómo lo tomas tú? ¿Como un halago o como una burla? No me interesa lo que digan. No me importa lo que digan. Pero que el público saque sus conclusiones. Le ganamos y le ganamos bien. En la cancha y bien jugado. Yo siempre digo un periodista desubicado. Exacto. Que no reconoce que Perú jugó un partidazo en Quito. Escuchemos. ¿Por qué yo estoy... Se nos ganó ya y acá. ...desilusionado, desesperado? ¿Por qué estoy, creo que, desilusionado, Sebastián? Es porque nos ganó este equipo, pues. Es que nos ganó este equipo. Porque no es la octava maravilla. No es el superequipazo. Perdóname, Sebastián. Yo estoy de acuerdo con Pancho. Para ti, para ti, Ecuador no era favorito hoy día. Pero Perú nunca ganó acá. Pero Perú nunca ganó acá. Nunca ganó acá. Pero olvídate el pasado, José. Nunca estuvo ni cerca de ganar. Ni nos empató. Ahora. O sea, en la actualidad, a las 3, a las 4 de la tarde. Ahí yo me quedo con lo que dice Pancho, porque lo más triste es eso. Es darte cuenta la impotencia que te genera desde el error propio, desde la incapacidad.